Están viendo precisamente dónde podría hacerse presencial, podría ser por ejemplo presencial solamente parte del tiempo con virtual el resto, en fin, buscar una combinación adecuada y en eso están embarcados en este momento, Pámela. El jefe de la OMP ha pedido una partida presupuestal para pagar a los miembros de mesa. Ya se asignó. Ahí está asignada. Ya se asignó. Perfecto.